Ha sido el presidente Omar para las consultas también de la Secretaría de Hacienda. El gobierno tiene como un argumento que es un esquema avalado por la Secretaría de Hacienda. Entonces, se va a ver también este tema. A nivel nacional se habla acerca de una serie de recursos que ha ejercido el dirigente Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional.